Rusia afirma que Ucrania no tiene interés en negociar. La guerra en Ucrania continuó durante 2023 sin indicios de negociación, a la que se opondría Kiev, según argumentan autoridades rusas. En opinión del canciller ruso Sergei Lavrov, con la extensión de las hostilidades, más difíciles serán las condiciones para iniciarse conversaciones de paz. Según Lavrov, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky ha fracasado en satisfacer las expectativas de Occidente y a Kiev le resulta cada vez más difícil encontrar dinero. Ucrania ha dejado de ser un negocio rentable para Europa y Estados Unidos. Lo que prometía ser la oportunidad para someter a Rusia militar y económicamente, se ha convertido en una pesadilla financiera para Occidente. Es difícil determinar las cantidades exactas asignadas a la ayuda militar de Ucrania, pero se estima que solo en armamento la suma asciende a 200.000 millones de dólares. De acuerdo con lo informado por el ministro ruso de Defensa, Sergei Choygu, las tropas ucranianas han perdido más de 125.000 efectivos y 16.000 unidades de diversas armas en los seis meses de su pregonada contraofensiva. En agosto murió en Rusia en un accidente aéreo el jefe del grupo armado privado, Wagner y Esgeni Prigochin, quien comandó en junio una rebelión calificada por el presidente Vladimir Putin como motín militar. La insurrección concluyó luego de la mediación de Bielorrusia.